¿Aún no te has apuntado? Acepta el reto del desafío verde UPV. Solo debes dejar el coche o la moto en casa el martes que viene y elegir el medio de transporte más sostenible. Estamos en la Semana Europea de la Movilidad, que culminará el martes 22, día sin coches. Y ese día lo que haremos será una serie de actividades para un poco ver, premiar a la gente que ese día venga de la forma sostenible, más sostenible posible. Queremos ser muchos más. Ayúdanos a subir el contador. Tu participación ayuda al medio ambiente. ¡Participa!